Música De cocho morocho Hoy vamos a ver Este canal es para ti Dije, regala la cobija, plato y todo Ahí te va zurdo, te va Con la zurda le pegaba Si, pero sentía gacho va Porque iba a poder ir para jugar uno y los otros Y los demás apagados, ¿cuánto tiempo? Habían quienes tenían años ya Y sin saber, no les habían hecho un informativo Si iban a ser condenados o qué No tenían nadie pues, ni visitas Y entonces, ahí donde yo que decía En la cárcel vale más un perro callejero Que un ser llamado preso Porque al perro cualquiera le tira la tortilla Y un preso, nadie va Allí, así era el refrán ¿Era un decir? Pues sí, que sí existió la verba Porque había uno que así era El hombre lobo le decían Peludo Ahí me decían, bien, es chico diablo Pero era el hombre más humilde de la celda Pero él ponía bien ponchado Hay carne nueva Pues a las 2 de la tarde llegaron por mí Bueno Ya todo listo Vamos ¿Cuánto tiempo? 22 días Y sentí Año Yo pasé 8 días en una barcolina No, se siente gacho Me llevan al cuartel La compañía no estaba Estaba en operación Estaba un mayor Segovia Que había llegado destacado Unos días Y me dice ¿Por qué te tenían en la cara? Reparte que por esto y esto y esto Ya se solucionó Me dice Ya Fallaron Comandante guardia le digo 5 porque lo han mandado Equipar A vestir Mandaron Uniformes De otra compañía ¿Ya no le iban a dar el mismo fusil? No Me dieron de la otra Porque mi compañía andaba No había Si estaba en el armero o qué Pero que lo habían hallado Sí Castigado en guardia Me fui a guanear Con otros De que no habían oficiales De buena onda también Por más Sí Yo jugaba con ellos También en los torneos Y Bueno El Segundo día Castigado en guardia Estaba el capitán de cuartel De su urbina Que le digo yo De viejo Que decía Que había ido A la guerra Con siete Cartuchos Y Ese mismo estaba ahí El capitán de cuartel Pues me dijo Y había otro Castigado en guardia Para poner los equipos aquí Y ustedes Llévenos para los bartolinos De la alcaldía Ya que se llamaban hijos A dormir en la noche A los bartolinos De la alcaldía Al siguiente día De la mañana Otra vez Que no quería que estuviéramos Allí de castigado en guardia Lo que tenemos que estar Pero tienen que estar No tienen que estar Confusible Ustedes Bueno Y al siguiente día Me metió Que venían Las fiestas de diciembre También Ahí En azunte Nada Dije yo Para que voy a seguir Aquí con problemas Aguanta Esté parado Este Yo pedí la baja Estaba un capitán García Oliva Allí Amigo Le decía a uno Ech amigo Me dijo Si no quería seguir En la compañía Para tela de apoyo A mi capitán Ya mucho tiempo Y nunca me había pasado Esto Para que Y los problemas Que sentía odio Con él Pero no con el ejército Con el canijo Ese Que pensaba La gozada A uno Y yo antes De meterme En problemas Mejor Me voy No voy a decir Que me lo quiebre Y después Me voy a parar Se va a parar De verdad Va porque Ahí por calavera Ya diferente Pues va Entonces Pues esperaba Mi coronel Me estaba Guzmán Aguilar Entonces Guzmán Aguilar ¿Que le esperara? Andaba con permiso Pues Que esperara Para que le hablara Que me diera la baja Mira Me dijo Siete días A las dos de la tarde A la formación De las dos Va a estar él Me dijo el capitán Cabal A las dos de la tarde Que salieron de formación Ah lo esperé Ah me la escuadré Que excusa Ya había estado En el bote Y que remedio Me dijo Pues juego Una equivocación Pues ya Te quieres ir No hay parte Que sí Urbina Le dijo Ya llamamos Deteniente Como era el pagador Va Páguenmele Los meses Que ha estado Le dijo En el penal Y ya Dijeron Pues Le dijo Que me Llenara el papel Ya para la baja Ahí esperé Me dieron De los dos meses Va Me he visto Dieros 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 Que estoy ahí Pues dos meses Y ya Bueno Este más Dijo Pueda Las ruedas También Ya le mandó Decir Como anteguardia Aquí va a salir Yo Ya me fui Para la casa Y la empresa Dijo Pues voy A pedir Una recomendación Para ir Al diario De hoy Mejor Desde Civil Allá Pues Que quería Ir Porque Tenía amigo Yo iba Y me decían Que ganaban Más o menos Y Voy Ahí No Pues mira Que necesitamos Recomendaciones Y ya me dijeron Va Entonces Este Cruz Pai El que era Comandante De mi compañía Recluta Estaba en el Paraíso La cuarta brigada Estaba De Era el S3 Parece Era mayor Va Y estaba El coronel Ochoa Pérez De comandante La cuarta La cuarta brigada Y estaba Coronel Carranza De ejecutivo Ahí estaba Este Vía corta Guandique Era un capitán Que tuvo Nexo Con eso De Menajando Vale En la toma De Cuando La segunda brigada Es de Salvo De ir a la cárcel Pero Aquí Estuvo Un Teniente De Bonilla Que fue Comandante Guardia Que estuvo Lucharon Preso Que estuvo Preso Quien es Junta Y cuando Los sacaron De que Estuvo En el DM2 Ahí lo Amputaron Peleando Y lo que Le quiero Decir Que Voy a La cuarta Brigada A pedir Recomendación Ochoa Pérez Pues también Porque Había sido Comandante Equipe Hasta Con él Había andado En la Casa De Local De la Carretera Y La Otra Que Estaba Arriba Bueno Llegué La Primer Ves Nada No Estaba Voy a Regresar Dije Yo No Decirto Bueno La Siguiente Semana Fui De Vuelta Ya Dije Un cadete Allí Me Le cuadré Y le dije Pues Que No Estaba A mí Lo Conoce Que Era Un juez Comandante De Mi Compañía Trátenme Habló Le Preguntó Comandante Guardia No Estaba Mi Mayor Cruz Paya Ahí Aquí Está Ahorita Pásame Ya Le Dijo Lo Lo Busca Aquí Lo Que Fue De Su Compañía Como Llam Guillén Abar Páselo Estaba Comitiente Saca Romero Allí Otro Comitiente Robles Parece Que Llamaba Un Negrito Y Ya Aquí Viejito Chiquitillo Camiseta Sí No No Aparentaba Nada Que Ero Oficial Y El Donde Mando Que Tenía Él Y Usted Estaba Uno Miren Le Dijo A Mi Tienta Saca Mira Saca Le Fue De Mi Compañía Ya Este No Tiene Playa De No Me dio Chance Ya De De Decirle De Decirle Pues Andá Habla De Sargento Ságen De La Tercera Compañía De La Amitya Ya Estaba El Batallón Amitya En La Cuarta Ya Venía Sargento Ságen Hay Plaza Le Dijo A Pásame Lo Que Saca Por La Orden Dijo Solo Ligerito Salí Por La Orden Vaya Me Dijo Mayor Ahí Estaba Estaba En La Compañía Para Mientras No Ya Era 85 Año 85 Monterrosa Murió En El 84 En Octubre Si Estaba En Azunte Y Como Y Cuando Estuve Preso El Señor Pues Mi Respeto Para Toda La Tandona Campos Anaya Elena Fuente Ochoa Pérez Y Monterrosa Pero Yo Creo Que Los Demás Jefes Les Tenían Miedo Que De Tandona Porque Por Eso Pasaron Muchas Cosas También Dejando Esto Que Le Estoy Hablando Vamos Ver Atrás De Ochoa Pérez Ochoa Pérez Se Fue Salir De Baja Yo Quedó En El Demedoba Entonces Yo Creo Que Fue Este General García Con Majano Estaban En La Revolucionaria De Que No Querían Que Ochoa Resaltara Entonces Lo Querían Sacar De En Sunte Entonces El Pueblo Se Unió Y No Lo Dejaban Salir Todo Aquí Para Allá Había Seguridad Esperando Convoyes De Que Iban En Contra De Ochoa Pérez Cuando Yo Estaba Allá En La Policía Entonces Hay 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 Videos Donde Lo Levantan Ochoa Pérez Todo Vergo De Gente Civil El Pueblo Así Porque Se ganó El Pueblo Y Entonces Y Lo Querían Sacar A la Fuerza Y El Pueblo No Lo Dejaba Entonces Él Salió Como Engañando Al Pueblo De Que Su Esposa Así Va Ya Como Para Respetar Ordenes Entonces Lo Que Me Acuerdo Yo De Eso Que Se había Olvidado Decir Que Estando En La Escuela La Policía La Policía Estaba En Contra De Él Había Bastantes Cuarteles En Contra De Él La Fuerza Aérea Estaba A Favor General Bustillo Él Lo Llevaba Bien Con Él El Atlacá Estaba A Favor De Él Entonces Lo Reunió Mi Coronel Llanes Era Parece Que Era No Se Tuviéramos Estábamos De Emergencia Cualquier Ataque Pudimos Para Cabañas A Pelear La Misma Autoridad Entonces De Llego Que Hubo Un Solo De Más Golpe De Estado Pero Tenían Miedo Que Él Y Monterrosa O Cualquier Otro Jefe Fuera Para Pero Como Dije Bastante Camaradas Que Eso De Monterrosa No Fue Haciendo Más Pero Digo Yo Pues Así Como Llego Ochova Pérez Va Que Lo Querían No Lo Querían Que 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 Volara Pues Así Pienso Yo Van Ose Las Alas Va Porque Ochova Pérez Cuando Lo Fueron Teniendo Así Y Lo Mandaron Como Castigado Queda La Cuarta Brigada Por Lo Que Le Digo Pues Eso Fue Que Se Me Olvidado Decir De 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 Ochova Pérez Como Había He En El Paraíso En Chalatenango Le Tuvieron Miedo También Y Lo Mismo Era Con Monterrosa Va Que Eran Pues Sí Unos Jefes Que Y Que Motivaban Al Subalterno Ellos Siempre Anduvieron A La Par Del Subalterno No Es Que Los Echaban De Punta Y Y Allí No Más Pues Va Que Se van A Quedar Como Dice Pues Allá Jugando Villar O Todo Eso Ellos Siempre Motivaron La Gente Andando En Operaciones Un Gran Líder Para Mime Con El Monterrosa No Conviví Con El Va Ninguna Vez Tuve El Orgullo De 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 Estando Yo En La Central Allí Por El Por La Esta Centro Histórico Por Allí Me Encontré Y Sin Conocerlo Pues Yo Sabía Que Él Era Porque Ya Lo Había Visto Y Lo Saludó Nosotros Uniformados Otra Gente Que Todo Esto De 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 Achacan Del Mosote Y Muchas Cosas Que Han Pasado De Que Lo Achacan A Él Como Dijo Choba Pérez En Una entrevista No Eran Dulces Que Los Que Los Tiraban Pues Si Como Se Iba A Quedar Uno De Brazos Cruzado Por Ese Un Batallón Y Los Muchachos Contrario Encima De Uno Y A Los Niños Los Ocupaban De Estampas Para Hacer Los Daño A Nosotros Y Ellos Se Desemparaban En Los Niños Si Porque Me Acuerdo Una Operación Que Entramos Aquí Por Perico Los Bichitos Y Los Galiles También Encima Y Los Niños Capturamos Niños Todo Eso Que Muchos Dicen Que Los Niños Se Los Mataban No Que Yo Recuerdo Los Agarraban Los Mandaban Para Estado Mayor Lo Mandaban Para Aldeas SOS Para Que Los Adoptaran Y Muchos Niños No Es Que El Ejército Así Como Pero Como Hay Tanta Como Dice Cizaña De Parte De Los Contrarios Y Gente Que Tal Vez No Tuvo Nada Que Ver En La Guerra Es Los Que Andan Encima Ahorita De Los Del Mozote Gente Que No Sabe Nada De Vivientes De Allí Los Sobrevivientes De Allí Como Diamatitan Acá También De Bastantes Lugares Anduvieron Masacres Según Que Fueron Masacres De Ellos Para Mí Les Dan Algo Y Cuenten Tal Cosa Es Como Que Usted Me Dijera Mire Y Usted Cuente Esto Esto No Les Debían De Decir La Verdad Pues De Hablen Ustedes Con La Verdad Que Pasó Y Fuera Bueno Unir De Todos Los Veteranos Y Hacer Como Dijo Usted Le Digo También Con Él Un Monumento En Su Casa Como Dijo El Pues Su Propiedad Nadie Manda Pues Usted Va Pero Que Todos Los Pusiéramos De Acuerdo A Todos Los Veteranos Y Poner Un Granito De Arena Decir Pues Hagamos Esto Hagamos Así Como Lo Quisieron Usted La Pasada Con Mi Creo Que Falta Un Cuadro Todavía Va Todo Eso Es Bonito Pero En Hermandad En Todos Los 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 Los